La Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones respaldó la idea de legislar sobre la iniciativa que modifica el procedimiento de fijación tarifaria de concesionarias de telefonía fija, corrigiendo y actualizando referencias en la Ley General de Telecomunicaciones. El texto simplifica la forma de establecer la regulación tarifaria con la finalidad de transitar desde un ordenamiento asimétrico de los procesos tarifarios de la telefonía fija hacia una con mayor simetría. Esto se llevará a cabo mediante un proceso tarifario único para grupos de empresas de telecomunicaciones de telefonía fija, estableciendo la gradualidad necesaria para el tránsito hacia el nuevo régimen. Los fundamentos de la iniciativa consignan que a pesar de los esfuerzos por revertir las fallas en el mercado de telefonía fija, la asimetría en el nivel del cargo de acceso entre las concesionarias genera ineficiencias importantes en el funcionamiento de la industria. Por esta razón, los estándares internacionales aconsejan migrar hacia un modelo de mayor simetría. En el caso chileno, la asimetría no solo se presenta en los valores fijados para cada proceso, sino que también se da en la cronología de cada fase tarifaria, situación contrapuesta a lo que ocurre en el mercado de la telefonía móvil, que ha sido regulado simétricamente tanto en sus valores como en la simultaneidad procedimental. El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, presente en el debate, indicó que el proyecto no tiene efectos colaterales. La comisión, en tanto, definió como plazo para presentar indicaciones el lunes 6 de noviembre.